y en temas de coronavirus aquí hemos abordado distintos momentos distintos casos en diferentes puntos de la república mexicana en donde debido a la desinformación a las versiones distorsionadas que hay de todo lo que tiene que ver con el coronavirus desde que la enfermedad no existe que la enfermedad puede ser vacunada que haya una estrategia de vacunación a personas mayores y a niños para inyectarles el covid que las acciones de sanitización que algunos gobiernos municipales han intentado implementar tienen de fondo la intención de contaminar a la gente este desde en fin todas las todas las versiones sobre la forma del contagio todas las versiones sobre los remedios y las cosas que se pueden hacer para evitar el coronavirus ha habido intentos de linchamiento aquí le hemos presentado casos de empleados recuerdo el caso del empleado de senacica que casi lo linchan en chiapas estaba colocando trampas para las para las moscas del mediterráneo para que no se coman los frutos que se dan en la zona y la gente le acusó de estar poniendo este trampas con covid no y bueno lo golpearon al cansancio y casi lo linchan hubo ha habido problemas en puebla ha habido problemas en oaxaca sobre todo en este tipo de zonas del país en estas zonas alejadas en donde los usos y costumbres las turbas de gente toman sus decisiones y donde la autoridad pues brilla por su ausencia porque cualquiera se puede organizar armar un grupo de 7 10 o lo que sea este tomar unos palos gritar unas consignas y golpear y atacar a la gente ayer bueno no ayer el pasado lunes le tocó a una familia de médicos en la comunidad de paracho en el estado de michoacán para la gente que nos escucha en la zona pues identificarán inmediatamente al doctor jazo normalmente estas comunidades y estos pueblos tienen dos o tres médicos son los médicos del pueblo a los que la gente acude pues de manera a veces inmediata y antes incluso que acudir a un hospital pues la costumbre es ir con el médico del pueblo a que se le dé consulta fue el caso un grupo de personas llevaron a un paciente con síntomas de neumonía atípica a consulta con el doctor jazo allá en paracho el doctor le suministró de exametasona y le dijo a sus familiares que lo llevaran de inmediato al hospital porque tenía que aplicarsele una prueba para descartar o confirmar que se tratara de covid 19 y que se encontraba delicado de salud la familia del paciente decidió no llevarlo al hospital sino regresarlo a su casa y en murió en su casa a los familiares se presume que son los familiares de este paciente es les pareció que lo que le había inyectado el doctor a su familiar no era de exametasona sino covid 19 y en cuestión de horas eso le habría quitado la vida así que regresaron y golpearon al doctor y a su familia el hijo de el doctor salvador jazo publicó en redes sociales este momento en el que pues van a bordo de su de su vehículo huyendo de paracho porque pues evidentemente no hay condiciones no no hay autoridad municipal no hay autoridad estatal este y hoy en día así como dice el hijo del doctor jazo pues ser médico en este país tratarle de salvar la vida a alguien arriesgar la vida no a riesgo de contagiarse pues puede derivar en este tipo de cosas no en que los culpen de ser ellos los responsables de causarle la muerte a alguien después de toda la irresponsabilidad que hemos aquí platicado hay en miles sino en millones de personas que por lo que ustedes digan y quieran con pretextos o necesidades reales como se sea como sea están en las calles no usan cubrebocas no guardan distancia en fin y vienen entonces las consecuencias y entonces hay que responsabilizar y cumplir y culpar a alguien no a ver vamos a escuchar este dramático este dramático asunto hola gente de paracho y sus comunidades hoy nos tocó ser testigos de la estupidez y de la ignorancia de nuestra gente de nuestro querido méxico en la expresión de las comunidades hoy día lunes salimos huyendo del pueblo de paracho porque nos golpearon y nos tocó ver como una profesión tal noble que es el ser médico se ha convertido en un delito en este puto país como a las 4 de la tarde llegaron a miento como a las 6 de la tarde más o menos llegaron a la casa de mis papás donde pues mi papá ejerce esa profesión tal noble y desgraciadamente mi papá se encontraba descansando yo y mi madre estábamos haciendo el aseo del pasillo de la entrada de nuestra casa y llegan en la pues a preguntarnos que si no estaba mi papá el doctor jazo que sé que muchos lo conocen para lo que yo respondo que no nos encuentra que llegan unos 40 minutos y bueno para todo esto era una bola como de 15 20 personas a lo cual uno de ellos responde agresivamente que que como no va a estar como no va a estar el hijo de su puta madre a lo cual pues obviamente venían alcoholistas traían caguamas y cerveza todos venían encapuchados entonces yo les digo que para que lo quieren que que pues lleguen 40 minutos y como veo que se empiezan a poner agresivos pues yo cierro la la puerta me jalan me empiezan a golpear literalmente pues me secuestraron me querían secuestrar que pues hasta que no saliera el doctor jazo me iban a dejar que yo me tenía que ir con ellos a la comunidad a todo esto pues no entendíamos ni por qué ni nada pues ya entre gritos y todo y afortunadamente por ahí se encontraban unos policías que pues ya nos auxiliaron pues ya entre todo este desmadre que pasó a mí me fracturó en la nariz golpearon a mi padre golpearon a mí y realmente yo no entiendo como la estupidez y la ignorancia de nuestro querido México representa tanta idiotez todo el problema se asistió porque supuestamente mi padre que es médico el mismo día de hoy en la mañana le llevaron un enfermo que no estaba saturando oxigenación traería una moneda típica bueno pues ahí está la expresión viva, dura, cruda de dos profesionales en este caso el hijo del doctor jazo que tienen que desplazarse estamos ya en historias de desplazados fíjense nada más profesionales de la salud en México desplazados por la violencia y por la impunidad no se puede decir de otra manera y eso está pasando en varias regiones del país en las que insisto no hay autoridad que alcance esto tendría que ser impensable que ya no es porque sean los médicos tendría que haber una consideración por ello todavía más importante debería haber un cuidado particular de las autoridades en cada municipio en cada estado a quienes ofrecen servicios de salud y quien de alguna manera están colaborando y están ayudando y atendiendo a gente y muchos salvándole la vida pero están completamente desprotegidos de verdad que pena deberíamos sentir vergüenza mucha vergüenza allá en Paracho se deberían de morir de vergüenza de tener vecinos con estas ideas y con estas actitudes y en México en general deberíamos tener vergüenza de ser un país en el que casi todos los días hay noticias de enfermeras de médicos que son agredidos de enfermeras y médicos que pierden la vida porque no tuvieron capacitación o no tuvieron el equipo necesario de protección y ahora pues estas noticias los están golpeando en sus casas en sus consultorios de verdad no hay forma de entenderlo no hay forma de entenderlo más que explicar que hay por desgracia sectores poblaciones grupos de gente en este país en el que están cegados por el rencor están ahogados en las ganas de corresponsabilizar a alguien y además tienen pues muy pobre ya no digamos nivel de educación tienen una muy pobre humanidad no hay otra forma de decirlo el gobernador del estado silvano aureole ya saben reprobó los hechos y salió a decir que habrá castigo le corre tiempo señor gobernador de michoacán corre tiempo vamos a ver cuánto tiempo tiene su administración para imponer un castigo ejemplar a los agresores corre tiempo tic tac señor silvano aureoles chau 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 chau